Hoy hizo declaraciones, hubo Moyano respecto de la necesidad de una conadera del periodismo dijo una cosa así como que había que revisar lo que el periodismo había hecho en los últimos años ¿Usted comparte esa opinión? Si tuviera que responder como futuro gobierno, en el lugar de Alberto Fernández diría que de ninguna manera haríamos nada del gobierno en ese sentido porque afectaría la libertad de prensa futura y las macarras que se pueden haber dicho ya se dijeron y si hubiera tribunales de ética deben ser tribunales de ética de los propios periodistas no del gobierno